Ausencia de lluvias y bajas temperaturas, dos ingredientes que combinados permiten el aumento de los niveles de contaminación del aire en Temuco y Padre Las Casas. ¿Y qué dice el pronóstico? Durante toda la semana el frío se quedará, marcando temperaturas por debajo de los cero grados. Por ello las autoridades llamaron a utilizar otro medio de calefacción durante los complejos días que vienen. Por lo tanto el llamado a los vecinos como siempre es a estar atento a las condiciones climáticas, por cierto, para el buen uso del calefactor, siempre con leña seca y atento también a las recomendaciones los días en que se pronostica emergencia donde ya sabemos se prohíbe el uso de calefactores a leña en el polígono que ha sido definido como restrictivo. En los últimos días hemos visto un discreto aumento en las consultas respiratorias, o sea ya están aumentando y también si aumentan las consultas respiratorias van a aumentar las consultas respiratorias por enfermedades graves y las enfermedades graves son las que afectan fundamentalmente a los más vulnerables. Entonces es tarea de todos, entre todos tenemos que contribuir a mejorar la calidad de vida de Temuco y Padre Las Casas. Pero no todo son malas noticias porque en lo que va desde 2017 se han registrado 10 episodios críticos de contaminación, entre ellos una sola emergencia. Número positivo si se le compara con los 30 episodios críticos que a la misma fecha se registraron en 2016. Dependemos mucho todavía de la meteorología, por eso es que estamos aplicando medidas estructurales, le hemos llamado nosotros, que dicen relación principalmente con el aislamiento térmico de viviendas. Para ello hay un subsidio que entrega el Ministerio de Vivienda y que permite a las personas mejorar las condiciones energéticas de su hogar. Allí radica el problema fundamental. En general van en rangos desde 1 a 5 UTM que es lo que nosotros hemos estado aplicando durante estos últimos años. Salvo que haya situaciones extraordinarias como el caso que hemos tenido de agresiones y en las cuales evidentemente aquí eso es un agravante y que obliga a la autoridad a ser más estricto en las sanciones. Los equipos de la Seremia hasta ahora han fiscalizado 160 hogares cursando 123 sumarios sanitarios. En general y según la autoridad de salud, la comunidad comienza a cooperar, sin embargo aún hay quienes se resisten. En la temporada y en dos oportunidades, equipos de fiscalizadores ya han sido amenazados verbalmente. Estos hechos, al igual que el incumplimiento de la normativa, tienen sanciones. Primero cuidarnos y no hacer actividad física significativa y quedarse en casa si es que el aire está en una pre-emergencia o emergencia y no cambiar algún tipo alternativo de calefacción. Debido a las condiciones climáticas, la posibilidad de que los próximos días se registren emergencias y pre-emergencias aumenta. Por ello el llamado es a utilizar línea seca, a sustituir el medio de calefacción y a cumplir con las restricciones a fin de asegurar una buena calidad del aire.